Casi me muero algunas veces, cuando llego junto a los cipreses, una vez pasados los salamillos, donde yo jugaba, cuando chiquillo. Este es mi sueño de cada día, me despierto y ya pienso en ella, no quiero perder esta gran fe, yo sé que siempre tengo que volver. Llevo demasiado tiempo en naufragio, son ya muchos años sin estar allí, cierro los ojos y la veo claramente, cierro los ojos y ando en sus calles, invidente. Casi me muero algunas veces, cuando llego junto a los cipreses, una vez pasados los salamillos, donde yo jugaba, cuando chiquillo. Y me meto a fondo por la roja montaña, y se nota claro que estoy en España, ese sol y ese aire de sierra tan puro, me hace revivir en este mundo oscuro. Y soñando cada día no me pierdo nada, mi recuerdo cada día, mi tierra extrañada. Quiero que todos sepan quién es mi amada, es la tierra más bonita, se llama Granada. Casi me muero algunas veces, cuando llego junto a los cipreses, una vez pasados los salamillos, donde yo jugaba, cuando chiquillo. Quiero que todos sepan quién es mi amada, es la tierra más bonita, se llama Granada.